hola qué tal en esta ocasión vamos a realizar una reflexión en torno al texto en la lucha final así se titula en la lucha final capitalismo violencia ritual e ideología escrito por rendueles y que se encuentra en el libro arte ideología y capitalismo escrito por chichek algo es analítica e históricamente certero conforme pasa el tiempo nos volvemos más pacíficos menos guerras menos conflictos en términos relativos y con relación estrecha al tiempo aunque el consumo mediático intente presentarnos una versión distinta pero el más media sabe que el ser humano es un animal con poca conciencia y menor memoria la guerra como asesinato ritual la exhibición del poder de someter violencia ritual con el cambio de los tiempos viene el cambio de los métodos las violencias ahora se manifiestan de maneras distintas pero la violencia antropológica ahí ha estado y estará ya no hay guillotinas en las calles francesas pero sí ciberataques entre estados nación siguen existiendo mutilaciones públicas a la par que drones de avanzada tele fulminan vidas por ejemplo méxico como estado nación se presenta a sí mismo como un orgulloso país violento criticamos la violencia que no entendemos además que ocurre en eeuu por ejemplo o dios mío tantas armas y tantas drogas a la vez que encendemos netflix y les ponemos narco series a los niños y dejamos que compren piñatas de sus ídolos y grandes capos de la droga aguantamos el clasismo y la violencia económica ejercida en las élites sociales y para bien en realidad en todos los estratos en donde la mujer tiene un papel de mero objeto de acompañamiento pero nos aterrorizamos por todo aquel que aparente profesar una religión distinta a la predominante en el caso de méxico el cristianismo malditos árabes asesinos no respetan a nadie ni nada se escucha decir por ahí los centroamericanos son una mierda apedrémoslos en la frontera malditos caribeños negros huelen feo pura violencia ritual embebida en la cultura la doble interpretación moral del ejercicio de violencia la cual no terminamos de entender pero en donde forzosamente queremos participar nos da asco saber que hay talibanes cortando cabezas a invasores estadounidenses pero aprobamos la maravilla tecnológica que involucra sobre volar un dron cargado de explosivos para luego dejarlos caer en puntos bien delimitados si mueren perros mujeres o niños son solamente un mal necesario después puedes redimir tu pena moral donando un dólar al mes a causas de beneficencia en la cultura de masas cuando el asunto se convierte en personal la violencia queda autorizada qué posición juegan ahora los héroes de guerra en este el siglo de lo líquido no hay sociedad sin intercambio no hay intercambio sin comercio no hay comercio sin ventaja uno de los problemas esenciales del capitalismo es su incapacidad para generar agentes de producción es decir humanos y con ello controlar y definir estructuras sociales desde una perspectiva crítica el capitalismo vuelve a ser audaz algunos humanos están decidiendo reproducirse en menor volumen y con menor frecuencia esto es un problema dado que la enorme maquinaria ya bien engrasada y calibrada no cuenta con insumos operativos necesarios para mover las palancas para devorar lo indevorable qué hacer entonces sustituir humanos con otros seres animados sustituir relaciones sociales con objetos de consumo si ya los humanos no desean hijos que tengan perrijos que tengan gatijos que tengan más cotijos lo que sea pero que tengan algo pero 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 sólo pueden ser seres antropomorfos si y sólo si modifican su dieta por productos premium son llevados a muchos lugares en calidad de acompañante beat sea sean en centros de cuidado especializados y que preferentemente no ladren no amabullen no que no desprendan mucho pelo que no orinen las paredes que no va bien los muebles de la casa para algunos humanos establecer relaciones duraderas de pareja o de familia es todo un reto es mejor comprar cosas al instante vía la tienda en línea de preferencia es más fácil y es mejor dar likes a esas personas objeto carne trémula y deseante de un acostón y olvido de fin de semana viajar una buena comida acompañada de un buen vino el status quo de un cierto segmento social aspiracionista que se niega a reconocer su deficiencia argumentando posibilidad y creación pero nunca la sometimiento nos encontramos es decir los actores capitalistas aún en un estadio de incertidumbre pero no de emancipación participativa un poco como ocurre en los sistemas sectarios las religiones en donde los feligreses algunos de ellos argumentan ser conscientes o incluso lo son pero guardando silencio y volteando la vista frente a actividades que no son del todo deseadas. Homo economicus y homosociologicus en constante lucha. Deseo, creencia y acción. Así, creencias, impulsos, deseos y comportamientos son un flujo continuo indiferenciado. La cultura del coaching ontológico se convierte en una cultura del coaching ortológico. De regreso al ano solar. La naturaleza no sabe ni está interesada en nuestras vidas, menos en nuestras existencias. ¿Por qué la sociedad entonces debería ser distinta? Lo que no hemos querido asumir es que el capitalismo no puede morir porque no tiene vida. No puede extinguirse porque no tiene materialidad. Está imbricado y encarnado en cualquier génesis geopolítica, en cualquier nuevo humano que nace segundo a segundo, proyecto, creación o devenir. El anarcoliberalismo es capitalista. El anarcocapitalismo es capitalista. En un sentido antropomorfo, el capitalismo no es ese monstruo deforme y grotesco, sino más bien es lo más parecido al dios natural y cuasi perfecto. Belleza adónica. Y eso nos debería tener todo menos cómodos y contentos. La rebelión y abnegación no deberían ser parte del mismo sistema. Listo. Muchas gracias por acompañarme en esta reflexión y les recomiendo muchísimo que den lectura a este texto, Arte, Ideología y Capitalismo, que más bien está enfocado en un análisis crítico a la cultura del mass media, de la televisión, del cine, etcétera. Pero por ahí se cuelan estas ideas interesantes que pueden ser explicadas desde lo macro. Con esto me despido. Muchas gracias.